Bienvenidos al taller del MAI, donde lo más importante es que tú lo hagas. Hoy les mostraremos cómo hacer macetas de llantas recicladas. Necesitarás gis color blanco, una regleta, guantes de carnaza, una navaja curva, una piedra de afilar, cepillo para lavar la llanta, un poco de pintura del color de tu preferencia, y por supuesto, la llanta. La llanta la puedes conseguir en una volcanizadora. Puedes pedir de las llantas que ya no le sirvan para nada. Generalmente te la regalarán, pero si te la venden será una módiga cantidad. En dado caso que no la puedas conseguir en una volcanizadora, puedes ir directamente al... ...basurero. ...donde puedes encontrar llantas de diferentes tamaños, tipos, grosores y calidad. Bueno, regresamos al taller. Para esta primera figura de maceta, vamos a requerir dividir la llanta en... ...primero en cuatro secciones. ...posteriormente cada sección la dividiremos nuevamente, para obtener un total de ocho secciones marcadas en la llanta. Debes tomar en cuenta que nuestro límite para cortar será esta línea, ya que si intentas cortar de este lado no podrás, porque ahí se encuentra un aro de metal. Así que esa línea debes tomarla en cuenta a la hora de marcar tu figura. En este caso, si sigues este patrón de diseño, obtendrás una maceta a la cual le denominamos cariñosamente tipo rosa. Y te quedará una maceta más o menos así, o otra como esta. Bien, borremos esto y hagamos otro diseño. Para los siguientes dos diseños que veremos, necesitaremos dividir la llanta en 16 secciones. Para ello dividiremos cada sección que anteriormente marcamos, para obtener nuestras 16 marcas. Bueno, ya que tengas tus 16 marcas, tienes que marcar un punto central, tomando como límite la marca que anteriormente referimos. Generalmente todas las llantas tienen una línea que marca el inicio del estampado de la llanta. Esa será nuestra base, nuestro límite a cortar. A partir de ahí trazaremos nuestro diseño, que en este caso será en forma de triángulo. Si sigues este diseño, obtendrás una maceta a más o menos este tipo. Este diseño es uno de los más difíciles, si lo intentas cortar con una baja. Por último veremos la maceta con pestañas. Partiremos de 16 secciones también. Solamente que en vez de marcar triángulos, marcaremos unos pequeños oval. Y nos quedará una maceta de este tipo, o de este otro tipo. Bien, nos quedamos con esta. Para realizar el corte, primero necesitamos sacarle filo a nuestro cuchillo. Para ello, la pasaremos por la piedra de afilar el mismo número de besos por ambos lados. No olvides humedecer previamente tu piedra de afilar. Es hora de ponerse los guantes de carnaza. Es importante que si vas a hacer este trabajo y eres niño, debes de contar con la ayuda de un adulto. Principalmente por seguridad y también porque requieres fuerza para hacer este corte. Los guantes de carnaza los utilizamos porque generalmente trabajamos con llantas muy viejas, las cuales ya tienen alambre salidos y te pueden causar daño. Entonces cortamos siguiendo toda la línea que hemos trazado. Este diseño es uno de los más difíciles para cortar con una baja. Pero no imposible. Bien, seguimos avanzando en el corte. Ahora solo nos quedan dos pestañas. Bien, este aro que obtenemos nos puede servir muy bien de base para nuestra maceta. Ok, el corte ha terminado y ahora viene la parte divertida, voltear la llanta. Para voltearla necesitamos poner una de las pestañas hacia la parte de afuera. Y nos ayudaremos a nuestro pie para doblar la llanta. De esta forma. Debes conseguir que quede parejo. En esta parte es donde vas a requerir toda la fuerza necesaria para darle la vuelta. Este paso te puede tomar alrededor de 15 o 20 minutos. Un tip, las llantas más fáciles de voltear son las llantas que ya están más tostadas. que aún así sirven para hacer macetas. Y ya estamos por ganarle a la maceta. Lo hemos hecho. Bien, ahora vamos a lavar. Es necesario que la lavemos, puesto que nuestra llanta viene muchas veces con tierra. O también viene con brasa. Es necesario que la lavemos, puesto que nuestra llanta viene muchas veces con tierra. Necesitamos lavarla bien para poder pintarla a la perfección. Recuerda no utilizar mucha agua, solo la necesaria. Una vez que esta lavada la ponemos a escurrir. O si tienes un trapo puedes secarla directamente. Bien, es hora de pintarla. Este es un color de arcilla. Y necesitaremos ahora nuestra brocha. Nuestra brocha. Ahí está nuestra brocha. Y así quedó la primera marca. El taller del Mario. No olvides suscribirte, darle like, comparte. Cualquier duda o sugerencia, déjanos tus comentarios en el cuadro de comentarios. Adiós. Bye, bye.